¡Oiga, compadre canarias! ¡Oiga, compadre! ¿Sabes más a dónde me gusta tirar cuando tengo sed? Yo sé que voy muy para mí, ya, compadre. ¡Eso! A dónde cantan las mejores juegas, a tomando un borgollito. ¡Cuáles juegas, cuáles! ¡Oiga, compadre! ¡Para la calor, tomateo, morgollitay! ¡Se vengo de las frotillas! ¡Para la calor, tomateo, morgollitay! ¡Estamos en el patrimonio! ¡Ay, después del gasolio de la gran parra! ¡Para la calor, tomateo, morgollitay! ¡Ay, caramba, venga una parra! ¡Para la calor, tomateo, morgollitay! ¡Ay, caramba, de la gran parra! ¡Venga, caramba, de la gran parra! ¡Para la calor, tomateo, morgollitay! ¡Para la frutita, morgollitay! ¡Para la calor, para la calor! ¡Para la calor, morgollita mejor! ¡Para la calor, tenemos sed!